Alianza MX Alianza MX Para que las luces, para que se vean chicos en la fiesta de esta noche A la gente que le gustan los zapateados Vamos a ver el sabor de esta noche ¡Suelta el arancito! ¡Esto! ¡Mira la mano! ¡Santa fíjene! ¡Santa fíjene! ¡Mira la mano! 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 A esta razón, señor Javier Aziz, ya se canta la mano que onda Vamos a vener Allá para la gente que trae el sombrero de tierra caliente Un beso de abrazo para todos ustedes Y para todas esas chicas guapas que nos acompañan en esta noche ¡Suelta la montilla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Vamos a avanzar saludando para allá Para la gente de la escalera de Chacán Eso ahora fue Con lanza de medallis Yo no voy a olvidarme de ti Yo no tengo Es porque me hice una vez Se ha quedado en mi ser Y otra vez yo me llamo Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Hoy es que tú me enseñaste a crecer Con manos para mi piel Y me hiciste Caminar de saber Que tú tienes que ir a mi ser Yo de vez que te encuentro por ahí Ya no eres tú antes ¿Dónde están estos tiempos de tiempo? ¿Dónde te gusta? Con palabras bonitas de amor Y yo de vez que te escuchaste Que tú tienes que ir a mi ser por qué es tu relación siempre me venía de sentirme el calor de tu dolor ¡Suscríbete al canal! 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 Y este, fuera un plan de enero. Y este hipóquito tiempo, él hizo mucho dinero, pero en mí que es muy grande, lo precibió tu vallero. que jamás de mi muerte y lo que querían matar que yo le tenía miedo no le podía no llorar porque pegaba mi piel y los tenía en su lugar no le podía encontrar si le quanto le trajo sólo en los ojos como 없고 que Strategy en veneno a солнirse y lo que quiera ¿A dónde fue a ti mi amor? ¿A ti es sin compasión? Hoy se murió la madre, y aquel que los entregó Doscientos mentos la vieron, pero de nada valió Y el hermano de la osa, jamás se trae jamás uno Y armonizando la osa, se salió al corredor Abuelo en casa de su hermano, hombre de mucho valor El dueño y pego la muerte, y los derechos de honor Y el hermano de la osa, se salió al corredor El cielo, del mundo sencillo Alianza MX Ahora pues para todo, rancheros chinos por ahí Que yo veo muchísimo rancheros chinos en esta noche Vamos a seguir bailando, a la gente que está subiendo algo Y acá está llegando el momento de despedirnos Pues es que a toda la gente que nos quiera seguir en todas las redes sociales Como grupo Alianza MX Si no, por acá tenemos caballitas Y de los pequeados una, con el chico por gusto La chico de la cabella, Moreno de Culiacán Es lo que manda ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El corazón de suena que es amor, tiene su patito va, parte, 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 parado, y además, donde está el... El chino es... El chino es... El chino es... ¡Está aquí en todo! Saca la banca, lo que quiero es bailar Los bichocanos están contentos, lo que quieren es pinciar Los secretos están bailando, lo que quieren es gozar No lo necesitan, saca la banca 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 ¡Gracias! 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 de la vida y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!